¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Mano Salazar y aquí estamos de nueva cuenta grabando un video más para Maru Cake. El día de hoy te voy a enseñar a preparar un delicioso tiramisu con panqué de plátano y aparte va a tener plátano arriba, un poco de nuez y vamos a ver qué más le ponemos. Y el tema que vamos a estar hablando hoy es yo soy quien tú dices que soy. Hay unas hermosas promesas en la Biblia y te voy a mostrar aquí una lista con 100 cosas que nos dice en la Biblia quién soy yo y quién eres tú en Cristo. Y ahora sí, vamos a comenzar. Y cuando yo inicié un cristianismo hace ya para 10 años, gracias a Dios que acepté a Jesús como mi salvador y mi vida empezó a cambiar de manera sorprendente. Me empezaron a dar una lista de cosas que nos dice la Biblia quiénes somos en Cristo. Yo las anoté hace años y ahora mi maestra de estudio bíblico, mi amiga Denise, nos compartió también en el grupo de oración que tenemos estas mismas 100 cosas que son, que dice la Biblia que somos. Yo les había compartido en el estudio que en Efesios, capítulo 1, capítulo 2, vienen muchas cosas ahí, quienes somos, pero en la Biblia completa hay más. Y este es un buen tiempo, me di ese tiempo y empecé a escribir. Aquí empezamos a escribir. ¿Por qué? He escrito porque pues así mientras estamos escribiendo aquí van todas las promesas y mientras estamos escribiendo vamos analizando, vamos viendo cada cosa que nos dice Dios. Y aquí voy, poco a poco, día por día. Quiero ir despacio, quiero recordar todo ese tiempo donde estás anotando y al mismo tiempo que estás anotando pues ahí estás pues recapacitando, lo estás desmenuzando cada versículo de quien dice Dios que eres tú en Cristo. Y este es un excelente momento. ¿Por qué? Porque estamos en casa, estamos en cuarentena, estamos teniendo ese tiempo y qué mejor que ese tiempo no tengamos con Dios. Y aparte, porque también en ese tiempo que hay, te llegan bombardeos por todas partes de noticias, de imágenes, de cosas que están sucediendo en el mundo y a veces, quieras o no, pues sí, sentimos esa incertidumbre que puede pasar, sentimos a veces ese temor de que pueda pasar, pero pues si nos vamos a la Biblia y empezamos a leer todo lo que tienes para nosotros, de verdad que cambia, cambia totalmente todo eso que traes y viene esa paz, esa paz que solo Dios te puede dar. Y aquí yo les digo, tengo muchos versículos, pero les quiero leer uno en específico que dice, yo soy una luz para otros y puede exigir la bondad, justicia y verdad. Eso viene en Efesios 5, 8 y 9. Y el versículo en sí dice, porque en otro tiempo eras tinieblas, mas ahora eres luz del Señor. Anda como hijo de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Y me encantó este versículo porque, pues aquí nos está hablando, verdad, que en otro momento sí estamos en tinieblas, pero cuando venimos a Jesús ya somos luz. Y que esa luz que nosotros tenemos no te quedes con ella. Esa luz que tú ya tienes, esa luz que tú ya conoces, la verdad por medio de la palabra, porque venimos arrastrando muchas costumbres y tradiciones, porque así los hacían nuestros antepasados, nuestros padres, nuestros abuelos. Pero cuando empiezas a leer la palabra te das cuenta de muchas cosas y de muchas verdades que, pues no la estábamos haciendo, verdad. Entonces me encantó este versículo porque cuando ya vienes a Cristo ya eres tu luz y esa luz no la puedes esconder abajo de la mesa, sino esa luz tiene que salir, tienes que tenerla donde resplandezca a los demás, donde tú puedes compartir esa luz con los demás. Eso que tú ya sabes, que por gracia recibiste, ahora tú dalo a los demás por gracia de Dios. Entonces yo te quiero invitar a que analices todas estas. Al final te voy a poner las dos imágenes con las 100 cosas que dice Jesús que eres y te la voy a pasar despacito y ahí lo puedes tomar un screenshot o algo para que lo tengas. Y te des ese tiempo, ese tiempo de sentarte ahí, de ponerte a platicar con Dios, de ponerte a cuentas con Él y de pues conocer todo eso que tiene Dios para nosotros, para que seamos luz en medio de toda esta tiniebla, la tempestad y todo esto que se está viniendo y que podamos ayudar a otros. Y pues para que todo esto, poco a poco, cuando viene alguna situación como ahorita todo lo que está pasando, cualquier situación que se te presente, vas a empezar a recordar esa palabra. El Espíritu Santo te la va a traer a memoria y vas a empezar a recordar la palabra y vas a descansar en las promesas. De verdad que yo le doy tantas gracias a Dios porque pues ya lo conozco, porque confío en Él, confío que Él nos cubre con su sangre preciosa y pues ya ves las cosas de manera diferente, aprendes pues a valorar todavía muchísimas cosas y aprendes a caminar de la mano de Dios y aprendes que Dios va a hacer su voluntad también, que cuando te dice en este momento no es, tenemos que aceptarlo y cuando Él decide qué es, así es como las cosas se van a hacer. Y que siempre los planes de Él van a ser mucho mejores que los nuestros, así es que tenemos que empezar a confiar en Dios porque Él siempre va a tener unos planes mucho mejor para ti de lo que tú crees que tienes. Y pues ahora sí ya con este pequeño mensaje, ahora sí nos vamos de lleno con esa receta para ver qué tal nos sale. Bueno y los ingredientes para nuestro tiramisú van a ser tres barras de mantequilla sin sal, yo estoy utilizando marca Lala, cinco huevos, aquí se rompió uno pero pues no pasa nada, una taza de azúcar, tres y medias tazas de harina, yo estoy utilizando dos y media taza de harina normal y una taza de harina para hot cake porque le da otro sabor más caserito. Aquí un poco de nuestro seada, ya es lo que tú deseas, esta es más o menos tres cuartos de taza, dos plátanos ya maduritos, una cucharada de royal o rexal y una cucharadita de vainilla. Yo estoy utilizando estos moldes que son especial para panqué, este grande y estos chiquitos para luego ya armar nuestro tiramisú. Para el relleno vamos a utilizar dos barras de queso Philadelphia, media taza de azúcar glass, una taza de crema para batir y dos tazas de café ya preparado, como lo prepares tú, ya sea cargado o menos con esplenda, con stevia, con azúcar. Como a ti más te guste, tú prepara tu café, que sean más o menos unas dos tazas. Eso va a ser para empezar a, para el relleno y para humedecer nuestro panqué. Y para ya el final, la decoración final, más plátanos. A mí me gustan un poquito más verdes, pero pues no conseguí, así es que no pasa nada, le voy a poner estos. Y cocoa en polvo, igual también si quieres un poco de azúcar glass. Yo le voy a poner también un poco más de nuez y tal vez le ponga tantitita cajeta, dulce de leche. Ahorita vemos qué más le podemos poner. Lo primero que vamos a hacer es poner a cremar nuestra mantequilla con el azúcar hasta que cambie de color. Después vamos a ir añadiendo los huevos. Le vas poniendo de uno, que se mezcle bien. Y así vamos a hacer con todos. No importa que se te vaya más, que se te vaya menos. No importa, solo incorporar. Agregamos la harina, el polvo para hornear. El plátano con ayuda alternativa vamos a hacer así como que tipo un puré, algo así poquito. Y también se lo vamos a añadir ahorita. Ya que tenemos eso, lo vamos a empezar a mezclar. A que se incorpore muy bien la harina. Ahí le agregamos la vainilla y vamos a empezar a incorporar muy bien. Después, ahora sí, vamos a añadir el plátano que ya teníamos preparado. Y vamos a seguir incorporando junto con la nuestra oceada. Y ya solamente es mezclar un poco a que se incorpore todo muy bien. Engraseé muy bien los moldes con un poco de spray antiadherente. Y vamos a empezar a poner esta mezcla. Está súper espesa y así va. No lleva ni leche ni agua, porque así queremos que quede. El pan que va así, muy 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 espesito. Entonces así va a quedar. No quiero que estén tan altos, porque quiero hacer esas rebanadas, que van a ser como más tipo unas rebanadas de pan. Entonces voy a poner solo una pequeña cantidad de la mezcla. Y así vamos a rellenar todas nuestros panquecitos. Ya que tenemos nuestros panque aquí, nuestros moldes nos los vamos a llevar al cocedor a 180 grados por unos 50 minutos aproximadamente. Ok, ahora lo que vamos a hacer, vamos a empezar a partir nuestros panquecitos. De esta manera, porque así quedan un poquito más largos. Este lo puedo partir en tres, porque tiene muy buen tamaño. Y lo voy a ir acomodando en mi molde. Ahora vamos a empezar a preparar nuestro relleno. Vamos a poner nuestros dos quesos filadelfia y los vamos a batir. Vamos a añadir ahora nuestro azúcar glass y vamos a incorporar muy bien. Y si es necesario, vamos a apagar nuestra batidora para poder raspar todas las paredes de la misma y así poder que se mezcle todo perfectamente, tanto el queso con el azúcar. Ahora vamos a añadir la crema para batir. Y ahora sí, lo vamos a mezclar a velocidad alta. Pero vamos a hacer primero lo mismo. Vamos a raspar todas las paredes de la batidora para poder que el queso que estaba ahí se pueda incorporar muy bien a nuestra crema para batir. Y ahora sí, lo vamos a batir a velocidad alta para que esto esponje. Ya que esponje, es momento de apagar nuestra batidora. Vamos a empezar a armar nuestra tiramisú. Ya tenemos aquí la primera parte con una brochita, con el café. Voy a empezar a humedecer los panes. Si tú lo quieres hacer directo, no pasa nada. Si no tienes brochita, lo puedes hacer directo con la taza. Ahí nada más le tanteas porque se va a ir bajando. Los vamos a humedecer así muy bien con el cafecito que ya habíamos preparado de antemano. Y ya que estén todos bien humedecidos, vamos a empezar a poner ya nuestra capa de fila de elfia. Si tú lo quieres humedecer más, igual lo puedes hacer directo con la taza. Pero a mí no me gusta tampoco tan húmedos, porque no quiero que sepa demasiado a café. Quiero que nada más tenga ese saborcito. Hay otras personas que también le pueden poner licor de café, pues también tiene un sabor muy rico. Yo en este caso no le estoy poniendo nada de licor. Ya los bañé. Ahora sí vamos con la capa de fila de elfia con crema para batir. Si aquí le quieres poner mitades de plátano, nuez, adelante. Yo creo que todavía va a saber más rico. Y si no, le sigues con otra capa de pan y nada más le pones al final. Depende a tu gusto de el plátano y lo demás. Y así vamos a seguir y depende de las capas que... Vamos a ver cuántas capas salen. Ya está listo. Ahora lo vamos a ver a refrigerar por una hora y después de una hora, ahora sí, ya nada más sigue la decoración. Estamos en lo último en la decoración y vamos a empezar a decorar con cocoa. Vamos a poner cocoa todo por encima. Con la ayuda de un pequeño... Con esto, no sé cómo se llama. Y pues ya terminamos con este mensaje, con esta deliciosa receta. Espero que todas estas recetas que te estoy compartiendo, aparte en mi Facebook, Maru Salazar, vayan ahí. Y estoy compartiendo más recetas por ese medio para que tú también las hagas en casita, para que también te distraigas y te pongas ahí con tus hijos a preparar comidas deliciosas. O hacer tarjetes de cine o lo que tú quieras hacer, compartir. Comparte con tu familia, comparte con tus hijos. No solo los dejes que estén en la pantalla, sino comparte con ellos todos esos momentos. Pónganse a hacer tarde o noche de cien en casa. Preparales palomitas, hot dog, nachos, pizza, lo que sea. Pero vean ese tiempo en una buena película que te deje un mensaje bueno, como una película cristiana. Busca todas esas películas que de verdad te van a ayudar bastantísimo. Y dejen los celulares por un lado y estén ahí. Que ellos sientan que estás ahí para ellos. También pónganse a jugar juegos de mesa, esos juegos divertidos que te ríes con ellos. Y pónganse a cocinar juntos, como mis recetas, como las recetas que pasan en YouTube. Todas las puedes bajar o las puedes descargar de Google. Tú busca recetas y ponte a hacerlas con ellos para que ellos también se sientan ahí. Que no se desesperen con todo este tiempo que estamos viviendo. Y pues esperando que esta receta te haya gustado, si te gustó, me regales un like. Te suscribas aquí abajito a mi canal. Y compárteme en tus redes sociales para que yo pueda llegar a muchísimo más personas. Recuerden que Dios los ama, que Dios los quiere ver felices, que quiere que sonrían siempre. Así es que sonrían siempre, que Dios te ama. Nos vemos en el próximo video de Amaroké. 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 Amaroké.